Hola que tal amigos, muy buenas tardes, los invito a ver este video algo diferente, vamos a ir rumbo a Chedraú y Federalismo, estoy aquí en Guadalajara, en Zapopan, acompáñenme a ver este video, ojalá les guste y sea de su agrado. Son faros, no, les digo que ya se desacostumbraron, como pueden ver esta es avenida Las Torres, ay las rosas, espérense porque aquí pasan carros, espérate Saúl, mira espérate, ven, les voy a grabar un, una poca, sí, un poco del camino que voy a hacer, que voy ahorita rumbo a Chedraú y Federalismo Norte, igual les grabo, como, como bien les dije, estoy ya en la ciudad de Guadalajara, desde acá les voy a estar grabando un poco. vamos a cortar camino para no sobre, sobre la avenida y todo, aquí les grabo. hasta eso el pueblo de Jaltianguis tenía calles muy bonitas, no tenía calles empedradas, casi todas eran con pavimento. les voy a grabar por acá, esta es la secundaria. vámonos por la avenida por acá, para grabar acá. como les decía, esta es la secundaria 140. y vamos a salir directamente a Avenida Federalismo. ahí van mis hijos y mis sobrinos. aquí hicieron unas canchas a este tipo unidad porque antes aquí era pura tierra así, suelta. quedó bonito aquí, ¿verdad? quedó bonito aquí, ¿verdad? quedó bonito aquí, ¿verdad? aquí es del auditorio. así que aquí la entrada es gratis y pues como pueden ver si viene mucha gente aquí a visitar esta unidad. acá, como les digo, aquí ya salimos a la avenida y ya mero llegamos a lo que viene siendo Chedragui. acá hay, pues hay mucho comercio. este, acá abajo, para acá abajo, está un bodega horrera. como pueden ver aquí empieza, aquí empieza la línea 1 del tren ligero de aquí de Guadalajara. aquí ya están los vagones y esta avenida se llama Federalismo, la alzada Federalismo Norte. entonces ahí empiezan, ahí están los vagones del tren. aquí no les grabé de este lado, aquí es una escuela. y allá donde van las personas es un kinder de gobierno, claro, ¿verdad? este... les sigo grabando. se me queda viendo raro la gente, pues. porque estaré grabando. aquí es una farmacia de Guadalajara. les digo que aquí, gracias a Dios, pues, cerca de la casa de mi madre. ahí va el transporte público. hay mucho comercio. mucho comercio. y, pues, la verdad, todo me queda a la mano. está muy, muy bien eso. ya que, pues, en Jaltiangui, sí. no hay tanto comercio así. llegamos a la primer estación de del metro de aquí de Guadalajara. la línea de la línea 1. es la estación auditorio. antes era aquí. nos vamos a cruzar por aquí. vamos a caminarle por la orilla. van a rodear. ah, bueno, vamos a rodear. este... antes no estaba esta estación. es nueva. tiene poco tiempo. eh... que... que... que la hicieron. les voy a grabar un poquito. este... esta estación tiene poco que la hicieron. ya que más para arriba estaba la que era la primera estación que es periférico norte aquí en Guadalajara. es primera estación de la línea 1 que va de periférico a periférico. de periférico norte a periférico sur. un día les voy a grabar toda la ruta pues de aquí de periférico norte a periférico sur. ah... el chofer les saluda a mis hijos y a mis sobrinos. todo este pues ya nada más va y cambia de vagón. o sea, como que dan la vuelta o no sé, se viene el chofer y ya se van para allá y ahí se quedan estacionados. ya sale y pues ya se va del otro carril para poder ir a donde les digo y a estación Juárez ahí se cambia de ruta la línea 2. ya no es saliendo mucha gente ahorita. ya no es salida. bueno amigos, como pueden ver acabamos de llegar a Chedrawi aquí como pueden ver también hay un oxo y está la gasolinera aquí a un lado. a lo que veo está súper lleno ahorita Chedrawi. ahí está el estacionamiento lleno. entonces vinimos a sacar dinero al cajero y aparte vamos a comprar unas cosas. no hay ningún carrito aquí no hay ningún carrito aquí mira aquí es bueno un maricón lo que va a ir un pará un pará un pará es una un pará un pará aquí están los sanitarios de este lado subiendo y puedes ver que está Banco Azteca aquí vamos me vine acá al cajero bueno pues ya fui al cajero ya voy regresando y ya vengo para acá ando viendo cual pantalla me voy a comprar con eso que tengo mucho dinero andale ay no si Ada ahorita la compramos pero quien la va a cargar yo ay que barbaridad está padrísima y una LG para que salga agua caliente y agua café ahí están sellados mira 7 mil ay no pues mejor costa este 8 mil mejor este 8 mil 500 está mejor que este lo que en Jaltiangui se necesitan mucho los ventiladores y esta poco es lavadora no manches está bien chiquitita 2 mil ajá mira mira 395 estas parrillas 395 las parrillas son de dos quemadores está barato les voy a enseñar un poco de las ofertas que hay acá para la gente de Jaltianguis que me sigue si quieren que comprar algo de acá pero bueno va a salir la misma a lo mejor con la paquetería está pequeñilla pero yo creo si ande ay mira las chacachacas están bien caras ay dios ay que bonitas eso es que cuánto cuesta 165 225 los colchones ah mira hay bancos de 85 95 pesos este es puros refrigeradores de pura cerveza como pueden ver acá de este lado es la panadería ay que bonito quieren que les tome una foto ahí a ver permito bueno amigos espero les haya gustado este video un poco diferente gracias por el apoyo bye gracias por ver gracias por ver